Estamos compartiendo esta tarde con Oscar, el chaqueño Palavecino. Oscar, ¿cómo estás? Un placer saludarte. ¿Cómo estás, hermano? Gracias por venir y dan una mano para llegar a la gente, a los seguidores, a todos aquellos que no les hemos podido informar bien por traer lo que me ha pasado. Y bueno, sé que hay mucha gente que ha hecho todo lo posible de malla de las cadenas, de rezos, muchos profesionales, mucha gente. Por eso es la reunión hoy con el doctor Cabecera, que realmente ha sido el culpable de que yo esté acá en este momento. Y bueno, los dueños de la empresa donde yo estuve, y una manera de agradecerle, sinceramente, porque me han atendido, me han sentido contenido por todos ellos. ¿Qué es lo más importante en este momento? Es un momento crítico, difícil, de cualquier persona, a donde uno está peleando, está peleando por vivir, a donde uno se da cuenta lo que es vivir, lo que es la vida. Y bueno, ellos son profesionales y realmente, al doctor Luna, agradecerle que ha sido el que me sacó de acá porque yo no quería ir, yo ya estaba enfermo, aislado. Y cuando les cuento mi problema, eran como las 11 de la noche, no sé qué hora, vamos y vamos y vamos a Limac, realmente un centro de salud hermoso. Y bueno, y agradecerle a mi mutual, porque es la mutual de Sadaí también, que desde Miguel Ángel Roble, el cantor que se ha preocupado por mí, a donde nosotros tenemos una contención de ellos también, y por supuesto a los profesionales que están trabajando en la, en la, en terapia, que ahí hay cuatro doctores que enseguida los voy a nombrar, y los enfermeros, porque ellos han sido los que han estado conmigo firme en el momento, en el momento difícil, ¿no? Más allá de, los tenía todos, esos 12 días que estuve ahí, los tuve sinceramente, este, de una manera, como un gran profesional todos ellos, conteniéndome, porque es un momento difícil, a cualquiera se lo puedo asegurar, es un momento crítico hacia una, a una persona que nunca se esperaba, que a veces nos creemos que nosotros, esto es joda, que esto va a pasar, que esto no, llegó un momento que, si no hubiera sido el apuro de él, del doctor Luna, que realmente, este, me sacó de acá, me obligó, y, y bueno, y, por esa razón estoy acá, porque le ganamos al tiempo un poquito, ¿no? Bueno, Oscar, comienza con síntomas una semana previo a la internación, antes que tuviéramos los resultados del, del hisopado, ya comenzamos con el tratamiento, y justo a la semana, fue de un jueves, al jueves siguiente, yo noto una desmejoría, todo esto era por teléfono y por, por WhatsApp, porque, bueno, él estaba aislado, y, estábamos siguiéndolo de cerca, con la saturación de oxígeno, comienza a desaturar, ante lo cual, lo hablo al doctor Quiroz, y le digo, mirá José, necesito una tomografía urgente, para, para Oscar, y, la verdad que ahí me dijeron, ya llévalo, ya hablo yo, ya te ponemos a disposición, toda la, la infraestructura del IMACA, que era el Rosario de Lerma, y fue así que, hacemos la tomografía, vemos unos pequeños infiltrados, que todavía no era una neumonía, bien marcada, pero se decidió la internación, ya con los antecedentes, y cómo venía evolucionando la enfermedad. Bien, doctor, Quiroz, ¿cómo le va? Buenas tardes. Doctor, ¿cómo recibe? ¿Cómo observa usted las placas de Oscar, y cuando comienza a llegar ya Oscar, hacia vuestro sanatorio? Él, clínicamente, ya estaba diagnosticado de la infección con el virus, entonces, el doctor Luna, me dice, lo tengo al chaqueño de paciente, y está un poco que le falta el aire, entonces, uno de los primeros síntomas, en este tipo de enfermedad, es la falta de, diremos, la dificultad para respirar, ¿por qué? Porque los pulmones no están oxigenando bien. Entonces, hubo que hacerle un laboratorio y una tomografía de tórax, y ahí es donde se comprueba, o sea, se constata, de que a nivel pulmonar había empeorado el cuadro tríndico. Primero hay que hacer el diagnóstico de la patología, porque no todo es COVID, es una clínica que recibe una variada gama de patologías. Hoy la patología que prima es el COVID, lamentablemente. La mayoría de los pacientes que consultan vienen por COVID. El paciente típicamente tiene una enfermedad, una infección respiratoria, es un cuadro respiratorio, pero puede presentarse con otra sintomatología, pero lo que prima es el cuadro respiratorio. Es una neumonía bilateral, que si no se trata rápidamente, la evolución es muy tórpida y tiene una alta tasa de mortalidad. Entonces, por eso, la internación tiene que ser precoz, el tratamiento tiene que ser precoz, para evitar todas las complicaciones. Inclusive, los pacientes que se recuperan después, quedan con muchas secuelas, y las secuelas les duran mucho tiempo. Inclusive, algunas pueden ser permanentes, como fibrosis pulmonar, que les obliga al paciente a tener una evolución que no es muy buena y depender probablemente de un concentrado de oxígeno, para darle un ejemplo. Entonces, siempre ante diferentes cuadros clínicos, uno instaura el tratamiento en una habitación con oxígeno o una internación rápida en terapia intensiva, dependiendo del cuadro. La primera noche lo internamos en sala común, esperando la evolución de esas horas. Al otro día, eso fue el jueves, el viernes a la mañana, ya se decidió el paso a terapia, porque, bueno, el cuadro comenzaba a ser un poco más complicado. Y, bueno, ahí fue donde nos pusimos en contacto, a través de Oscar, con, bueno, Abbie Checopar, que nos consigue el teléfono del doctor Alexis Doresky, que es de la Fundación Respirar, en donde se compromete a conseguirnos el ibuprofeno sódico inhalatorio para comenzar el tratamiento, que no es nada más que uno de los protocolos autorizados por el Ministerio de Salud de la Nación, un protocolo de investigación, todavía está, digamos, en proceso de investigación. Pero ante las respuestas que nosotros habíamos visto, pues ya se estaban usando en Tartagal y Orán, y con los colegas de Tartagal y de Orán, habíamos visto que habían tenido respuesta, decidimos instaurar el tratamiento con ibuprofeno, que gracias a Dios nos pudimos movilizar rápido, y el día viernes ya tuvimos el ibuprofeno y comenzamos con las nebulizaciones. También en el mismo momento se le hizo una unidad de plasma, así que bueno, se hizo el protocolo que habitualmente se usa, uno de los protocolos que están para el uso de la patología de COVID. Nosotros en el IMAC hicimos una compra de ibuprofeno, tenemos un stock suficiente para tratar a los pacientes, tenemos la tecnología, porque no es solamente el ibuprofeno, sino son cascos especiales, que para hacer una nebulización con ese medicamento, esa nebulización tiene que estar hecha de tal manera de que al nebulizar el paciente todo quede en un ámbito cerrado y no se dispersen las partículas, porque esas partículas pueden contaminar, entonces eso requiere una apuesta especial. Me doy cuenta que estaba en una lucha, en una pelea debido a muerte y también tiene mucho que ver la parte de uno, pero el ibuprofeno ha sido para mí una de las ayudas grandes, más allá de todo lo que hacen con cualquier otro paciente. Yo creo que eso ayudó muchísimo a que cuando yo ya estaba arriba y me venía en caída, se frenara. Entonces, por eso quiero agradecerle a la gente de la Fundación Respirar, ¿no? El doctor Doresky. El doctor Doresky, agradecerle a Bavia Chocopar, a la producción, a la gente mía realmente de la oficina, a todos los que se han movido inmediatamente, de ver la forma de que uno está ahí encerrado y está, digamos, a la deriva de todos ellos, de los profesionales que nos... porque todo lo que hacen realmente no tienen ni idea, yo lo viví, no tienen ni idea de lo que hacen para que vivan cualquiera de los pacientes. Ojalá esto nos ayude y también nosotros entiendamos un poco de que no es joda. Yo veo que esto, que este otro, dicen que no es, que entran a esas discusiones, pero bueno, yo lo viví en el cuero mío y realmente cuando llegan a un centro de salud, quien sea, llegan a un estado crítico y ahí los profesionales sinceramente han trabajado de una manera que se salva, hay mucha gente que se salva, pero hay mucha gente que desgraciadamente es rápido. Yo hubiera sido uno del que me salvaba o no, capaz que mi fortaleza también. Yo vi gente joven irse y vi gente grande quedarse. Mi mensaje sería a la gente también, a todos, que lo tomen en serio, que no es, este... esto no es joda para nada. Cuando entras en un cuadro, te venía así en picada, pero en picada rapidísima, ¿no? O sea, entrar andaba 200 por hora, yo creo, ahí en ese momento. Así que a todos aquellos a cuidarse, yo traté de cuidarme lo máximo que pude, y viví haciendo todo lo que me decían, todo lo que es el protocolo, pero bueno, en algún momento me contagié, como mucha gente, y por suerte estoy aquí gracias a Dios, gracias a los profesionales. Tengo esta posibilidad de decírselo y agradecerle a nuestra querida Mutual, que es Sadaid, donde Miguel Ángel Robles está a la cabeza, el gran cantor, en nuestra Mutual, que la Mutual nuestra es una Mutual, no es una obra social. Cuanto más viejo te va haciendo, menos te cobran, porque es al revés, ¿me entendés? Entonces han estado permanente, apoyando lo de uno, y yo le agradezco que tengan ese reconocimiento, conmigo, porque también fui un soldado de los socios, porque es una sociedad de autores y compositores, donde uno también, digamos, se siente recompensado, porque hubo esta devolución muy bonita hacia mí, porque uno ha sumado también, hacia esta sociedad de muchos de ellos, por tantos años de festivales, y bueno, han estado conmigo, firme todos, así que yo quiero agradecerle eternamente, estoy hablando, estoy en otra vida, o sea, soy otro ahora en este momento, porque quiero agradecerle a ellos por tener una empresa de salud, yo la nombro de esta manera, con todas las condiciones, ya lo han dicho que cualquiera puede ir en el caso de así, después, bueno, primero la vida, como decía Favalor, así que al doctor Luna y a muchos otros amigos y a todos los que han, me han mandado mensajes lindos, a todos, a todos aquellos que han estado pendientes, y bueno, ojalá, a cuidarse de vuelta, y ojalá no me suceda nuevamente esto, que no sabemos cuándo pasa, porque estamos en una incertidumbre tremenda, agradecerle, agradecerle a todos los que han puesto, y así como a vos, y a todos los que, quería hacer esto, esta conferencia así, informal, entre, quien han estado conmigo, y agradecerle eternamente, porque, bueno, puedo contar el cuento, estoy, estoy de vuelta. y lo que he venido es, y lo que he venido es que nos está Hatea, y lo que he venido es el donné, Lo queiliyor Villanete,